Buenos días Me voy a tomar agua de manzanilla porque me ha dolido el estómago estos últimos... Bueno, ayer, todo el día Y todavía me dolió, así que voy a tomar esto Y hoy es sábado Y bueno, hoy Son las 5.52 Bueno, hoy Tenemos clases El Tommy les quiere saludar Ahora bajé a desayunar La verdad, no tengo mucha hambre, pero yo sé que tengo que comer Como ya les he dicho varias veces, luego salgo y me da hambre y digo, no desayuné Así que voy a hacer algo que me llene No sé qué Bueno, ya voy a ver qué Y bueno, más o menos este es mi outfit No sé enseñarles bien, pero bajé a desafalda Botas, es una camiseta beige Y chompa Ahorita como que hace frío, pero no tengo idea Si luego me vaya a dar calor Porque los días aquí son muy raros Bueno, vamos a darles ayuda Hola Rufo Él recién se levanta Chao Voy a terminar de desayunar Me hice esta avena Con Le puse un poco de mermelada De mora Que hizo mi ma Está rico Son las 7.12 No sé en cuánto sueño tengo O sea, literalmente estoy Pago mucho sueño Pero Pues ya nada Quedan como 20 minutos hasta que nos toque salir Así que Y si me tomo una siesta de 20 minutos Lo malo es que yo me demoro Como 20 minutos en quedarme dormida Así que va a ser un desperdicio de tiempo Y luego me da miedo tomar café Porque me huele un poco el estómago Y No quiero que me No sé No creo que me haga mal Pero me da miedo ¿Saben? Pura agua Creo que empezó a llover Pero es raro Porque yo creo que está saliendo el sol Pero como que acá Está lloviendo Me voy a llevar esta mochila La verdad es que llevo este cuaderno Y aparte El iPad Porque no sé en cuál voy a tomar notas Si es que tomo notas Yo no sé la batería de mi celular Diles cuánto Ya Nos vamos Dego sueño Pero Pero Si se puede Esto Voy a vivir Al sueño No sé si es peor Comprarme un energizante Yo creo que sí Pero tal vez lo haga Porque Les juro que Me duermo Si está lloviendo Uh oh Wait Uh No ha visto más No estaba buscando esta chompa Pero Por accidente Agarré esta En vez de la que quería Pero me agrada Porque ayer Mientras pensaba Que chompa me ponía Me imaginé esta Y ahorita que Me estaba Vistiendo No me acordé de esta Pero Es el destino Que yo pensé en esta Y sí me tengo que poner esta Pero bueno Aparte me voy a llevar un saco Porque siempre tengo frío Y Obviamente hacer cosas con esto No es muy cómodo Para mí Así que me voy a llevar un saco Pero lo voy a buscar Vamos Vamos A dormir Hola 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 Saluda El blog Ya Les saludo Ese fue un saludo Al coco Ya mismo cumple Cinco meses Au Vinimos a comer, no sé si me escuchan, pero vinimos a comer todos juntos. Ay, qué rico. Hoy es domingo, me olvidé la cámara, así que voy a grabar aquí y vinimos a... Ay, me cansé. Vinimos al Ruco con la E. Es la primera vez que la E me viene. Y ya vamos a seguir. Ay, una vaca. La otra vez había full vacas. Nos tocó irnos por un ladito. No, me olvidé la cámara. ¿Te olvidaste? Sí, qué pendeja. Y llegamos al primer descanso. Bueno, nosotros le tomamos este como el primer descanso y de ahí empieza el downhill. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uh! Y llegamos al letrero de mes cinco. Pensamos que no se iba a poder, pero se pudo, chicos. Se puede. Todo se puede. No sé cómo me veo, pero ya estamos bajando. Estamos terminando. No pude salir limpio. Lemmy recién hizo una resbaladera. Ay. Sí, se veía divertido. Ya volvimos y ya nos bañamos y ya vamos a dormir. No sé. Por fin. Ustedes no saben lo cansadas. Bueno, vamos a poner, creo que el partido que no vamos a ver, pero qué rico. Sí, próximamente. Hola. ¿Ya me voy a sentir? Ay, está loca. ¡Loca! ¡Hola! ¿Y esas cejas dónde te las hiciste? Está bien. No, 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 no. Nosotros dejamos el cuarto todo. ¿Qué? 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 Me quedé dormida, hermanos. Me quedé dormida y me duele el cuello. ¿Quieren ver mi cabello? Estaba peor. O sea, literal, ahorita es lo más decente. Ay, pero ya se fueron todos. Y estoy aquí. Y me duele la cabeza por alguna razón. Pero. Ya, eso. Vamos a ver otro partido. Porque está interesante. Y tengo hambre. Y ya. Buenas. Miren al cuoco. ¡Guau! Bueno. La Melissa se hizo una sopa de champiñones. Con muchos champiñones. Se ve buena la verdad. Sí, ¿verdad? Ahí te veo un poco. Y estamos viendo el partido. ¡Qué miedo! Y va a empezar el segundo time. ¡Eso es toro! ¡Ay, no creo! ¿A qué le van? Eh, le van a Argentina. Argentina. Colombia. ¿O Colombia? Bien. 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 La oportunidad no termina bajo los tres palos de remate de Lerma. Gracias a los patrocinadores de esta. ¡Gracias a los patrocinadores de esta! ¡Gracias a los patrocinadores de esta! ¡Suscríbete! Gracias.